Buenas noches. Tuve el honor de liderar la última parte de un proceso nacional que nos tomó casi una década, ser invitados como miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE. Esta organización nació hace 60 años como un puente que se dio entre Estados Unidos y la Europa postguerra. Ahora, 60 años después, otros países se han sumado a esta organización tan importante. Debemos sentirnos muy orgullosos. Para usar una analogía, si vemos el mundo como una escuela con 200 estudiantes, la organización es como una clase de gobierno donde han escogido a los 38 mejores alumnos en esa materia. Entre ellos, van aprendiendo, van evaluando y van mejorando la manera en que gobiernan. Por ejemplo, ya desde hace años hemos venido midiendo nuestro sistema educativo con la prueba PISA, también mejorando nuestra red de cuido. También hemos aprendido que las autoridades de competencia necesitan fortalecerse para que los ciudadanos tengamos mejores precios y más oferta. Y por último, otro ejemplo, la ley contra el soborno. Necesitamos asegurarnos que en Costa Rica y en el mundo no haya soborno transnacional. Hay muchos otros ejemplos de las materias en que con la OCDE vamos a ir mejorando. Siéntase usted, ciudadano y su familia, en la capacidad de exigirle a los gobiernos, nacional, local, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, que sigan las recomendaciones de la OCDE, que sigan las mejores prácticas, pues nosotros ya somos prácticamente miembros de esa organización. Recién acabo de firmar el acuerdo de adhesión de Costa Rica a la OCDE. Me siento muy orgulloso porque esta invitación que se ha externado a nuestro país a ser parte de esta organización es el fruto del trabajo de muchísimas personas, pero es además una ruta que nos permitirá llegar a la excelencia del funcionamiento del Estado, sus instituciones y de la política pública, principalmente para mejorar la vida de las y los costarricenses. Es un gran logro y me siento muy orgulloso como presidente, pero principalmente como costarricense. Esto se logró por el trabajo de muchas personas y de varias administraciones. Quiero agradecer los esfuerzos de la administración de don Oscar Arias, que inició un contacto preliminar, de doña Laura Chinchilla, que inició este proceso, de don Luis Guillermo Solís, que le dio continuidad y aprobación a los primeros comités, y a todo el equipo de mi administración que llevó esto a buen puerto. Quiero en particular agradecer al Ministerio de Comercio Exterior, al Banco Central, a Mideplan, al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, a la Cancillería y a más de 40 instituciones de los diversos poderes que participaron en este largo y arduo proceso. Sin la participación de estas personas y estas instituciones no hubiera sido posible. Quiero también agradecer profundamente a las diputadas y los diputados de la República, a los que conformaron la Comisión Especial, que en un tiempo récord aprobaron leyes que modernizaron nuestra institucionalidad, todas estas para llegar a esta meta de todo el país. Costa Rica puede lograr cosas excepcionales como esta cuando trabajamos juntas y juntos. Muy bien hecho, Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica. Gracias.